En la audiencia de este miércoles en su Tribunal de la Tarde nos acompaña el doctor Juan Luis Arias. Su condición de candidato a diputado es por la provincia Peravia, el partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido Juan Luis, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, agradecido inmensamente de estar aquí con ustedes. Recuerdo que hace un tiempecito participé en este programa, pero fue a través de la plataforma Zoom, cuando estaba todavía la situación del COVID en su apogeo, y pasamos una tarde amena. Espero que esta tarde no sea como aquella, que sea mucho mejor. Bueno, en esta tarde vamos a hablar de política, de la fuerza del pueblo, y de la alianza también. La alianza Rescate-RD. Sí, sí, correcto, bien, pero me gustaría, y sobre todo para la teleaudiencia que nos sigue a través de este espacio, y Telefuturo Canal 23, conocer un poco de la trayectoria política de Juan Luis Arias, y por qué decide aspirar a diputados. Sí, mira, para mí, primero es un placer poder llegar a todo el pueblo dominicano a través de este espacio. Quiero aprovechar y mandarle un saludo a todos los televidentes que nos sintonizan desde la provincia de Peravia, a la cual le dijimos a muchos de nuestros seguidores que íbamos a estar compartiendo la tarde con ustedes. Yo soy un joven que viene de la provincia de Peravia, nacido en el distrito de Villa Sombrero, me hizo odontólogo en la Universidad Odontológica Dominicana. Actualmente estoy haciendo filosofía en el Instituto Pedro Francisco Bono, y también estoy cursando la carrera de Relaciones Internacionales. Soy un joven de esos inquietos que tiene la República Dominicana, que no está muy conforme con el sistema actual en el cual la ideología, la creencia nos lleva. Entonces eso me ha permitido participar en el aspecto público-político, ya he tenido participación política, fui regidor electo en el año 2010 hasta el 2016, de ahí hasta acá hemos participado activamente en los procesos políticos de los partidos del sistema, y ahora estamos cursando en la fuerza del pueblo y salimos electos, un número uno favorito de las encuestas para ser diputados de la provincia de Peravia. Tengo un lema que hace mucho estamos trabajando, nosotros entendemos que la vuelta es la educación. ¿Por qué nosotros decimos que la vuelta es la educación? En la República Dominicana, si tú te pones a ver, como dice Mario Weisblut, en uno de sus libros, un autor chileno que tiene un gran trabajo investigativo acerca de la educación, dice en un libro que escribió hace poco, que se llama Educación para el siglo XXI, uno de sus párrafos plantea que los países como América Latina, comparando la educación y el desarrollo con los países desarrollados, recibe el basurero de la educación de los países desarrollados, comparándola. Quiere decir que por eso tú ves la gran situación social que vive la República Dominicana y América Latina, comparando con esos países, no podemos estar muy bien si la educación de nosotros está muy baja. Entonces, cuando tú te pones a ver la ley 66-97, la ley general de la educación, cómo se rige el currículum del sistema educativo dominicano, me tiene que dejar mal. Aquí hay un problema grave con la educación dominicana. Y eso se ve por el auge de la violencia, el auge de la delincuencia, el tema de la corrupción. Aquí la creencia no puede ser la que siga dándole forma al pensamiento social de las niñas y de los niños de la República Dominicana. Esa pregunta me genera muchas emociones. Y uno de los temas que nosotros tenemos que plantear en cambiar el currículum, no la ley completa, son modificaciones que se le hace a la ley, pero hay que cambiar en el Consejo Nacional de Educación, el currículum y en la secundaria nosotros estamos planteando que hay que incluir temas diferentes a los que ya están vigentes. No es posible que en la secundaria los estudiantes sigan todavía viendo el lenguaje, matemática, lengua española. Estoy de acuerdo con esos temas, pero tenemos que discutir el tema de filosofía y literatura para que se desarrolle un pensamiento lógico, racional, sobre las bases de la historia social. Pero también tenemos que discutir los temas de la economía y administración, el tema de la constitución dominicana, tenemos que discutirlo, el tema de la sexualidad. Con ese tema de la sexualidad, señores, aquí en la República Dominicana, yo estoy diciendo a través de muchos pensadores, entre ellos Michel Foucault, un autor que yo sigo mucho y leo, la sexualidad es un discurso político que busca instaurar la moral. Y pongo un ejemplo, si por si acaso, Dios me libre y nunca será así, yo tuviese sexo con una menor de 18 años, estoy seguro que la sociedad va a imponer un discurso para ponerme preso, inmediatamente. Si mi pareja o cualquier mujer dominicana tiene relaciones sexuales con un menor de 18, llámese un jovencito de 17 años, le pregunto al pueblo dominicano, ¿cuántos dominicanos y dominicanas quieren meter presa a esa mujer que tuvo sexo con un joven de 17 años? Vamos entendiendo un poco cómo anda el pensamiento lógico y racional. Encima de eso, ¿cómo tú me puedes explicar que si este país se está defendiendo a la moral, ¿cómo tú le vas a permitir a una menor de 17 años que esté dando a luz en los hospitales de la República Dominicana, a la cual la mayoría están llenos en el país? Así es. Sin embargo, cualquier situación social, por el nombre que tenga la persona, hacemos un escándalo público porque yo estoy de acuerdo que tenemos que utilizar la ley, pero también estamos de acuerdo que la ley no puede estar vigente para un solo sector, sino que tenemos que trabajar ese pensamiento racional para que la moral no pueda seguir siendo un tema de discurso político en un momento determinado. Entonces, con esa pregunta, te digo, tengo muchas emociones encontradas porque ciertamente son temas que inquietan y todo eso tiene mucho que ver con el tema de la educación que recibimos. No podemos seguir permitiendo que sea la creencia social la que imponga la cultura dominicana. Tenemos que mejorar esta cultura y yo estoy trabajando para que se modifique esa ley. Pero precisamente usted pudiera ir al Congreso el próximo año porque es candidato a una diputación por Peravio, por su partido de la Fuerza del Pueblo, que precisamente nosotros hablábamos antes de iniciar el espacio de cómo usted obtuvo su candidatura de manera oficial, fue el más votado por el método de encuestas. Y hablando de sus posibilidades, usted dice que la provincia de Peravia tiene tres curules. Tres curules, sí. Tres diputados, tres curules. Entonces, el hecho de usted ser el más votado le da muchas posibilidades de usted ser el representante de la Fuerza del Pueblo en el Congreso por Peravia. Totalmente de acuerdo. Mira, la provincia tiene tres curules como usted lo plantea. Cada partido llevará tres candidatos. Cada candidato, obviamente, va a tener una votación importante. Nosotros estamos convencidos, no solamente por la trayectoria que tenemos, sino por el trabajo que tenemos realizado y por el gran empuje que tiene la Fuerza del Pueblo, no solamente en la provincia, sino en todo el ambiente nacional. La votación que tiene, además de los inscritos que tiene la Fuerza del Pueblo en la provincia, le asegura mínimamente que tiene un diputado asegurado, si no es el más votado, que yo estoy convencido que será así, y también tiene la senadoría ganada al día de hoy. Con la cantidad de militantes inscritos que tuvimos por toda la jornada bochista, por la cantidad de miembros de las direcciones de base, miembros de las direcciones medias, nosotros en la Fuerza del Pueblo hemos hecho un trabajo encomiable desde que se fundó la Fuerza del Pueblo. Yo soy miembro de la dirección central, de seis miembros que quedan, que falleció un amigo muy querido, Manolo Carmona, falleció hace un tiempo y nosotros éramos siete, ahora quedamos seis en la dirección central. Yo recuerdo que yo salí en la pandemia con guantes puestos en las manos y con mascarilla a inscribir personas en la Fuerza del Pueblo. Empezamos y en la primera parte inscribimos dos mil, pero al día de hoy nosotros tenemos treinta y cinco mil miembros inscritos y un diputado en la provincia sale con diecisiete mil y dieciséis mil votos. Entonces ya tú tienes treinta y cinco mil inscritos. Yo lo estoy diciendo para ser cuidadoso, porque a veces los políticos todos cuando venimos a los medios o cuando le preguntan, todos están muy ganados, y usted le pregunta a los demás partidos y a lo mejor todos ganan en primera vuelta. ¿Y siempre le ponen de más a los números? Siendo conservador, con la cantidad de inscritos que ya nosotros tenemos, nos asegura un diputado. Hablen un poco de la alianza, su composición en la provincia Peravia, cómo está conformada y si cree que realmente puede lograr los resultados propuestos. Mira, la alianza Rescate RD en nuestra provincia, hay una situación que tenemos que verla de diferentes perspectivas. Por ejemplo, la candidatura a senador de la provincia, estamos aliados en la provincia con el PRD, no con el PLD. O sea, la alianza Rescate en la provincia tiene una diversidad de situaciones. En lo provincial, estamos aliados al PRD. Ya nosotros tenemos dos candidatos a diputados de la Fuerza del Pueblo definidos y tenemos el candidato a senador definido. Nos falta terminar por definir al día de hoy una candidatura a diputado que tiene a la Fuerza del Pueblo y uno en el PRD tiene otro. A ver si entendemos. Es decir que el PLD lleva a su propio candidato. El PLD tiene su candidato a senador y tiene sus diputados. Que ahí la alianza entonces... Aparte de la alianza que tenemos con el PLD. Sí, pero con el PLD no. En materia congresual en esa plaza. Pero sí tenemos alianza con el PLD municipal. O sea, por eso tenemos que verla... Pero en algunos municipios de la provincia y distintos municipales. Sí, sí. Definamos lo del cargo provincial. Provincialmente tenemos alianza con el PRD. El PRD tiene el candidato a senador que ya está definido. Se llama Raúl Lara, un dirigente importante. Que siendo honesto, los números dan muy buena puntuación de que se pueda ser el próximo senador de la provincia. Entonces tenemos ya dos candidatos a diputados definidos en la Fuerza del Pueblo. Somos dos miembros de la dirección central y hay uno de la dirección política. Entonces falta un diputado por definir. La Fuerza del Pueblo tiene uno y el PRD tiene uno. Estamos discutiendo eso. Si eso en los próximos días estará definido, porque no puede pasar del 20 para entregar a la junta. El caso de Abigail Soto todavía no está definido como aspirante a diputado. Pero lo vemos, ¿verdad? Por el PRD, hermano, mi hermano. Y el hermano ha visto haciendo campaña y fajado. Y uno entiende que ya él está oficializado. No está en mis manos. Solamente estoy diciendo que al día de hoy no está definida esa candidatura. Esperemos que en los próximos días pueda definirse, ya sea Abigail, sea Manuel, o sea cualquier compañero, ya sea de la Fuerza del Pueblo o sea del PRD. Nosotros respetaríamos eso. Yo estoy convencido que no importa cómo se llame el que inscriba, yo estoy convencido que la votación nos favorece. Pero hay que ver, porque mi hermano Abigail Soto, de hecho yo lo felicité, porque él fue proclamado de manera oficial candidato a diputado por el PRD, por Baní. Perabia, sí. Entonces, no entiendo. Lo proclaman y después lo sacan. Bueno, hay candidatos que han sido proclamados. Y después entonces lo... Y después se den la candidatura. Yo no creo que podamos complejizar eso tanto, porque por encima de esa situación está la situación social y real que tiene la República Dominicana. Bajo cualquier circunstancia, cualquier candidatura, yo pienso que no puede ser como la discusión central. Aquí hay un tema de la inflación, aquí hay un problema de la delincuencia, aquí hay un problema de la violencia, de la falta de oportunidades en mi provincia, los jóvenes se están yendo del país, haciendo la vuelta por México. Yo pienso que cualquier situación particular que genere algún tipo de interés, tenemos que poner actitudes. El interés principal aquí está en que volvamos a recuperar el gobierno de la República Dominicana. Que precisamente eso iba, y según las encuestas de renombre, las últimas que se han publicado, le dan una amplia ventaja al presidente de la República con las posibilidades de pasar en una primera vuelta. En términos políticos, ¿cuál es la realidad de la provincia Peravia? ¿Cómo está allá el gobierno y la situación? Mira, con el tema de las encuestas, tenemos que verlo como con lupas. Y digo verlo con lupas, porque ciertamente nosotros le hemos dado seguimiento al tema de las encuestas. Sería un error para mí venir a decir que una encuesta me favorece, y como yo estoy muy bien posicionado, entonces desacreditar otra encuesta. Yo entiendo que bajo cualquier situación tenemos que verlo de manera diferenciada, no generalizándola. Por ejemplo, hay encuestas en la República Dominicana o firmas encuestadoras que han mantenido un prestigio muy amplio, no solamente en este país, sino en América Latina. Sin embargo, esas encuestas nunca se han visto con situaciones encontradas con partidos políticos trabajando para partidos de manera particular. Entonces, esas encuestas que están trabajando para partidos ya no tienen ese prestigio que tenían porque cuando tú te vinculas directamente a sacar los candidatos de un partido político, tú le estás diciendo que estás perdiendo un poco de credibilidad ante la población nacional porque tú no te estás distanciando de los intereses de los partidos. Entonces, tú ya estás diciendo que tú tienes un vínculo más directo con un partido del sistema. En ese sentido, usted sale a la calle y usted va a preguntar la encuesta real, se la va a dar la votación. En las elecciones pasadas, fueron muchas las encuestas que dejaron muchas situaciones, de la cual tuvimos muchas sorpresas con esa realidad. En este proceso, usted puede estar seguro que también pasará lo mismo que ha pasado en otras ocasiones. La encuesta la está haciendo ahora mismo cuando usted va y se monta en un carro público, usted se monta en un transporte y usted se da cuenta de la calamidad que está pasando en la población dominicana en su sentido general. La falta de oportunidades que tiene la gente, la escasez de la liquidez de los recursos económicos, el problema del dinero que eso desespera a la población. Y cuando tú ves que un gobierno está actuando sobre márgenes populistas donde no tiene un plan de gobierno, se nota la improvisación. Entonces, las personas que son los que deciden las votaciones y son los que deciden quiénes van a gobernar, toman en cuenta mucho eso, el proceso electoral. Y es evidente, como decía Martín Heidegger, en el tema de la verdad. La verdad es cuando tú desocultas lo oculto. Cuando desocultas lo que está oculto es que es evidencia la verdad. Es una palabra que usaban los griegos que se llama Alexeya y Martín Heidegger le hizo un trabajo fenomenal. La verdad se verá en el proceso electoral. Aquí hay mucha gente que está cogiendo lo de ellos callado, pero saben que en el fondo la situación dominicana política del gobierno no anda bien. Están improvisando demasiado en muchos temas y no hay una consonancia de los discursos y los hechos. Ellos plantearon una situación de la República Dominicana de la cual hoy día no se ha podido ver los frutos de todo eso. En este país todavía sigue el caso de impunidad, todavía siguen casos de corrupción. Este gobierno había vendido un tema de la transparencia que no se está evidenciando. Había evidenciado también y planteado una justicia independiente. Tremenda independencia estamos viendo en la justicia. En fin, la República Dominicana son los dominicanos los que tienen el derecho al voto. Y si vamos a hacer una encuesta tenemos que hablar con la gente. No solamente llevarnos de los intereses que nos ponen a través de los medios para camuflajear números y vender percepciones que no existen en la realidad. Mire, yo me hago una pregunta, pero quisiera hacerse a usted que es nuestro invitado especial en el día de hoy. El tema de la alianza, porque es una alianza en dos escenarios. Lo municipal en febrero y los congresual más para adelante. Así es. ¿Qué pasa? ¿No pudiera ser que si la alianza falla en lo municipal pierda la confianza, entonces pudiera haber fallos en lo congresual? Las personas actuamos mucho a veces por percepciones. A veces las percepciones generan realidades, pero otras veces no. No podemos darlo como un hecho total. Además, ese proceso no ha llegado. Falta febrero. Tendríamos que esperar al resultado de febrero para no anteponernos ante resultados que no tenemos a nuestras manos. Y no todo lo que pase en febrero va a repercutir específicamente en mayo. Por ejemplo, si el PRM falla en materia de la percepción electoral que viene para las elecciones, pero le genera una buena votación municipal, no quiere decir que está tan mal. Y pudiera pasar lo mismo con la fuerza del pueblo. Pudiera ser que la fuerza del pueblo no tenga la cantidad de alcaldes que está esperando la fuerza del pueblo, pero la votación municipal te dirá por dónde anda la situación política que, dicho sea de paso, son muchas las personas que, aunque no tengan favoritismo con un candidato particular de la fuerza del pueblo, pero son de Leonel en el fondo. Ahí tú tienes, por ejemplo, en la fuerza del pueblo tiene candidaturas aliados al PRD y aliados al PLD y en algunos sitios independientes. ¿Qué va a pasar? Hay candidatos de la fuerza del pueblo que no están a lo mejor inscritos como candidatos actualmente, que tienen posibilidades a lo mejor están en otros partidos. Eso se ha dado múltiples situaciones por temas de intereses locales. Por ejemplo, hay una comunidad que se llama Paya, para ponerte un ejemplo. Paya tiene un candidato de la fuerza del pueblo que va por el PQDC. El PLD tiene su candidato y el PRM tiene su candidato. Si en esa alianza, suponiendo, el PRM gana la candidatura, pero la fuerza del pueblo queda en segundo lugar en materia de votación con un candidato del PQDC, tú puedes pensar que la fuerza del pueblo a lo mejor no está muy bien ahí, pero la votación te dice que quedaron muy cerca, aunque no ganamos la alcaldía, pero tenemos una votación importante que va a repercutir también en mayo. O sea, no podemos tomar como tal la votación de febrero para generar una percepción de que lo que pasó en febrero pasará en mayo. No, señores, son cosas muy distintas. Bueno, Juan Luis, muchísimas gracias y te deseamos éxitos en tus aspiraciones y también por compartir parte de tus propuestas y tus inquietudes para todos los electores de la provincia. Muchísimas gracias. Bueno, me voy muy agradecido de ustedes y siempre quedo a sus órdenes. Ojalá que vuelva pronto. Claro, claro. Y vamos a estar hablando de política y eso y de la fuerza del pueblo. Gracias. Bueno, de esta manera despedimos el Tribunal de la tarde de hoy miércoles mañana jueves aquí a la misma hora por Telefuturo Canal 23. Pasen todos una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!